Buenas noches desde Apoca, Florida para todos ustedes. Fred González, una vez más, con una nueva entrega, bueno, si se puede decir, semanal o cada vez que pueda, señores. Entonces, un amigo me decía, ¿dónde está el próximo video? Y la verdad que yo le decía, bueno, yo hago los videos cuando puedo, cuando tengo, cuando estoy físicamente dispuesto, ¿no? Porque últimamente he tenido mucho trabajo y mi trabajo es físicamente demandante. Eso me lleva a que diariamente termino bastante estenuado y se me es difícil, ¿no? Se me es difícil hacer estas cosas que me gustan hacerlas, me gusta hacer, me gusta que quede una constancia, ¿no? Inclusive para mi propio beneficio en el futuro de mí o de mis hijos, de cualquiera que vaya atrás y pueda ver estos videos y pueda ver el progreso, ¿no? Pero yo casi, casi decidí ya no hacer nada, dejar que el mes pase, porque tuve unos problemas personales que no me permitieron tener una dedicación y una concentración adecuada para poder tener un seguimiento del mercado como se debe. Y esto trajo como consecuencia errores que cometí. Básicamente, ¿qué pasó? Bueno, se rompió mi carro de trabajar. Me costó 500 dólares la reparación más dos días de trabajo perdido. Serían unos 1.500 dólares de pérdida. Eso trajo como consecuencia un estrés que no lo esperaba, ¿no? Claro, está. Y vino acompañado justo de un movimiento poco usual en el mercado. Y una vez más trabajo como consecuencia falta de concentración, toda una serie de cuestiones que traen consigo que las personas que nos dedicamos al trading, al swing trading, porque el swing trading es un negocio que se tiene que llevar semana tras semana. Y si usted al menos no tiene el nivel de concentración necesaria, ¿no? O la tranquilidad. Todo el mundo tiene un trabajo y todo el mundo tiene que pagar billes y tiene que poner comida en la mesa. Pero si usted no tiene la tranquilidad después, que tenga un tiempo para poder analizar y para poder llevar las cosas como es, se le hace un poco difícil, ¿no? Poner todo en su conjunto y llevar una operatoria bastante aceptable. En uno de los primeros videos que dije, yo lo dije bien claro, no las voy a ganar todas, pero sí voy a ganar la mayoría. Y las últimas dos semanas han sido un buen ejemplo de ello, ¿no? La presión psicológica jugó mi contra, a pesar de que llevo años haciendo esto. Siempre hay momentos en que no me coordina nada, para serles sinceros, nada me coordina, ni me coordina el negocio, ni el tiempo disponible. Llego súper cansado a la casa. Son tiempos, ¿no? Son tiempos que el negocio se me pone difícil, bastante trabajo o a veces no hay trabajo y la preocupación, ¿no?, de que no haya trabajo o también juegue en la contra de uno. La cuestión es que lo que le quiero decir es que no importa cuántos años usted lleve haciéndolo, va a ser, siempre va a tener algo que le va a jugar en contra en ciertos momentos y no hay nada malo con eso. Simplemente cierra las posiciones, deja pasar unos días, descansa y trata de concentrarse nuevamente o esperar, ¿no?, que la concentración sea la mejor. En definitiva, el mercado está aquí para siempre, no va a haber, el mercado no va para ningún lado. Por lo tanto, dejar pasar dos o tres semanas, quizás un mes completamente, no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, la cuestión es que hay que tener en cuenta siempre, señores, todas las cosas que juegan en nuestra contra cuando no nos dedicamos profesionalmente a esto. El trabajo, el tiempo, la rotura, la familia, lo cansado que usted esté, hasta el tiempo, un catarro, cualquier cosa le juega en su contra. Y eso hay que tenerlo bien interiorizado y hay que desarrollar también formas de, para poder, ¿no?, luchar y saber cuándo tenemos, cuándo no tenemos la mejor forma, ¿no?, cuándo no estamos en nuestra forma óptima para poder sentarnos y analizar el mercado y tomar decisiones. Bueno, esta, para hacer un resumen, todo este proceso negativo que tuvo este mes, dio el traste con todas las ganancias que había tenido, y este mes no solamente fue la parte negativa de que le estoy explicando que jugó en mi contra, ¿no?, sino que también le voy a explicar que hay cosas que sucedieron que hay que tener en cuenta, que no la tuve en cuenta como parte de la consecuencia, ¿no?, de no tener la forma óptima para poder sentarme aquí con calma y analizar el mercado de una forma buena, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, devolví la primera semana del mes de febrero, fue fantástica. La señal que se dio en la primera semana fue, la leí a la perfección, y como en un video anterior lo mencioné, no me salí donde debía, que era en la media de 200, cuando el precio toca la media de 200 en el diario, esa era mi salida desde el punto de vista técnico, y no la tomé porque ya estaba envuelto en todas estas cosas que les estoy explicando y no supe ver bien el movimiento, ¿no?, de cómo se dio el movimiento. Devolví toda la ganancia que tuve la primera semana, que fue mucha, para decir verdad, fue bastante. La devolví completa y también devolví otros 700 dólares extra arriba de todo lo que devolví de febrero. Me he costado otros 700 dólares más de lo que ya venía acumulando el mes de enero. Así que, todavía está bien. El mes de enero fue un mes muy, muy bueno y está. Y para cometer un error y no tener ganancia y hasta devolver un poco, está bien. No está nada mal desde el punto de vista operativo, ¿no? Desde el punto de vista operativo no pasa nada. Eso se puede recuperar sin ningún problema. El movimiento tiene que definirse, tiene que dar lo que estamos esperando que dé. Y para las personas, ¿no?, que creen que un movimiento negativo puede dañarle la cuenta. No, señores, un movimiento negativo no daña la cuenta. Al contrario, muchos movimientos, muchos errores, sí dañan una cuenta. Pero usted puede cometer un error, dos errores. Durante un año usted puede cometer cinco errores. Si de todos los movimientos que se dan en 12 meses, usted comete cinco errores y eso le da una pérdida, no pasa nada porque se supone que los otros, el resto de las veces que usted operó, todo salió bien. Por lo tanto, hay que tratar de tener más aciertos que errores. Y eso es parte de la operativa. Ahora, hay una cosa, y ese es el porqué del porqué me he tardado tanto en hacer este video, ¿ok? Cuando yo cometo, cuando yo tengo un nivel de pérdida como la que acabo de tener, yo realmente no hago nada. Yo solamente paro de hacer todo y descanso unos días. Ayer, justo, justo, le quería explicar. Justo después de que se me rompe el carro de trabajo, comienzo una racha que me ha llevado a trabajar, que si para el jueves ya tengo nueve días de trabajo seguido. Creo que el viernes no tengo trabajo. No sé todavía si habrá o no habrá porque mi negocio es muy volátil. De momento me llaman y me cancelan y de momento me llaman que me necesitan. Y cuando me necesitan hay que ir porque cuando me cancelan no puedo decir nada. Por lo tanto, mi trabajo que es de construcción, tengo que mantener una disponibilidad, ¿no? Y entonces también el hijo mío hizo una venta extra y que eso me llevó a trabajar sábado, domingo, corrido, desde el miércoles de la semana pasada. Vengo trabajando sin parar y ayer fue el primer día en que el trabajo que tenía era bastante suave. Y hoy mi esposa se reincorpora al trabajo. Después de un mes de viaje en Cuba, se reincorpora al trabajo y fue de una gran ayuda para mí. Fue muy fácil el trabajo de hoy y he podido descansar bastante. Por lo tanto, hoy ha sido el primer día después en dos semanas que realmente he tenido el chance de sentarme descansado, ¿no? De que me siento bastante descansado a analizar el mercado y conjuntamente con otro amigo que siempre estamos ahí de la mano debatiendo y analizando el mercado y buscándole la quinta pata al gato. Nos sentamos, ¿no? Y decimos, bueno, a ver qué pasó, cómo es la cosa. Y para entrar en materia, vamos a hacer un... Vamos aquí a enseñarles mi pantalla. Vamos a enseñarles para que vean. Las pérdidas del mes de febrero son 712 dólares. Así que no ha sido nada del otro mundo. Ha sido una pérdida normal comparado con las ganancias que tuve en el mes de enero. Lo que sí es que devolví toda la que tenía en febrero. Las ganancias de febrero las devolví todas más otros 700 dólares. Pero estas son cosas que se pueden recuperar muy fácilmente. El secreto está en no cometer tantos errores a lo largo del año. Así que esperemos que así ocurra. Ahora, ¿qué pasó? Y esto es lo que vamos a analizar ahora y lo vamos a analizar en un marco semanal porque las medidas y todos los movimientos se dan de semana a semana. Semana a semana a semana. Aunque también podemos analizarlo desde el punto de vista mensual y también diario y también horario. ¿No? ¿Ok? Bueno, pero quiero enseñarles semana a semana. Bueno, el día 31 de enero, 31 de enero, 1 de febrero, la Reserva Federal da una medida, hace una medida de dejar las tasas de intereses como estaban. ¿Ok? No hubo cambio en las tasas de intereses. Pero, hay que recordar, las tasas de intereses que salen en el reporte de la Reserva Federal son las tasas de corto plazo, las de tres meses. ¿Ok? Porque realmente, las de dos años, cinco años, diez años, veinte años, sí las subieron. Y si analizamos aquí el Dynamic Chart, se dan cuenta perfectamente que si corremos, ven, de la medida anterior, de la medida anterior, ven como el pequeño cambio que hizo, a lo que tenemos actualmente, no subieron las de corto plazo, que son las de tres meses, pero sí subieron las de cinco años, dos años, siete años, diez años. Las subieron y está, como dije en otro video, peligrosamente poniéndose flat esta curva. Esta curva de rendimiento se está poniendo peligrosamente flat, plana. Si se pone el reverso, es más aún peligrosa. ¿Ok? Pero, esto fue lo que sucedió. La Reserva Federal aplica en el Forest Factory. No les voy a enseñar exactamente porque no tengo el dato, no lo tengo en pantalla y no quiero perder el tiempo de video buscando datos innecesarios, pero pueden buscarlo. Diciembre primero, la Reserva Federal deja las tasas como estaban. Pero, como les digo, las tasas de corto plazo, las de tres meses, las de dos años, si las subieron. ¿Y eso qué sucede? Trae una consecuencia y que se da en los bonos. Por ejemplo, vamos a analizar los bonos semanales. ¿Ok? Esta semana que está aquí, esta barra verde que está aquí, esta barra verde que está aquí, es exactamente lo que yo quiero que vean. ¿Ok? Esa barra verde se da justo a comienzo del mes cuando la Reserva Federal da la noticia de que deja la tasa como estaba. Esa barra verde se da. Y en efecto, el mercado cae con fuerza. Porque el mercado está extremadamente largo, ¿no? Extremadamente pasado. Eso no es, no es secreto. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Ah, una cosa que les quiero recordar, señores. Acuérdense siempre que yo siempre trabajo con noticias macroeconómicas, relaciones intermercado. Yo no trabajo con gráficos nada más. Yo trabajo, los gráficos a mí me, yo trabajo con los gráficos que no se han creado aún todavía. Yo no trabajo con lo que ya pasó. A toro pasado, yo no trabajo a toro pasado. Yo trabajo con lo que puede pasar en el futuro dependiendo de todas las medidas que se toman desde el punto de vista macroeconómico, político, fiscal, monetario, todo. Oferta, demanda, todos esos datos yo los tomo en cuenta para determinar si el mercado puede subir o puede bajar. Como les dije, no las, no las, gano todas, pero gano la mayoría. O sea, sí. ¿Ok? Ahora, volvamos aquí a este gráfico. La Reserva Federal toma la decisión de dejar las tasas como estaban y el gráfico en la semana da una barra verde muy fuerte, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene el problema de las personas como yo, ¿no? Que yo tengo un nivel de información bastante alto, pero yo no tengo, yo no dependo de ninguna plataforma súper especial, nada como, como, como la plataforma especial de Bloomberg o de Reuters que cuentan dos mil y tres mil dólares. Yo no tengo absolutamente nada de eso. Yo solamente trabajo con lo que conozco buscando en diferentes páginas y en diferentes noticias lo que está por venir. ¿Ok? Entonces, la Reserva Federal sube las tasas de dos años, cinco años, diez años y veinte años, lo cual trae una oferta pública de bonos del Treasury Bonds de deudas de Estados Unidos y la noticia sale de la oferta pública justamente el mismo día de la Reserva Federal, el mismo día de la medida de la Reserva Federal. Por lo tanto, al yo no tener el calendario de ofertas públicas del Treasury de las notas del Tesoro, que tengo que buscar dónde lo puedo tener y dónde lo puedo incorporar a mi análisis, ahí fallé en mi análisis. Ahí eso me dejó un hueco en mi análisis. Me faltó un dato muy importante porque, pero también yo hubiera podido tomar la decisión automática si se puede decir que si subieron tasas de 2, 5, 10 y 20 años, automáticamente yo podía asumir de que iba a haber una oferta de bonos, una venta de bonos, porque de lo contrario no hubiera subido nada. No te suben la de corto plazo para crear una una falsa, un falso mensaje. El mercado cae, pero al momento de crear la oferta pública, ¿qué sucede? Que los creadores del mercado de los manos fuertes vuelven a vender nuevamente y se mueven hacia la oferta pública, haciendo de que el mercado suba y rebote con fuerza. Por lo tanto, esa falta de información, a pesar de que yo domino mucho esto, me hizo un hueco en mi análisis, señores. Simple y llanamente, no lo vi, vi la primera parte de la señal, pero la segunda parte me causó un problema. La segunda semana dio nuevo mínimo y la tercera semana, esta semana que estamos corriendo, dio otro mínimo más. ¿Ven? Cuando se domina todas estas cosas es fácil de ver. Lo que pasa es que hay que dominar toda una serie de cantidad de información que no se dan, no las tenemos todas. En el momento en que se dan los movimientos, toda la información no está disponible, al menos para una persona como yo, que no dispone de una plataforma especial, ni de un centro de operación de información especial. Yo todo lo tengo, lo busco en diferentes páginas y tengo siempre me voy moviendo de aquí para allá y de allá para acá y muchas noticias y muchas cosas que se dan diariamente que eso es lo que yo uso. Entonces, el cometer el error era hasta como yo diría comprensible porque no tomé en cuenta un dato que fue la oferta pública de uno que hizo de que de que este gráfico diera un mínimo aquí también el próximo cinco años también dio mínimo diez años dio mínimo también ven como después de una barra verde dieron mínimo todos ahí mismo se me acabó la señal ahí mismo me la cambió y todavía en el mes no hay ni asomo de rebote en los bonos ni asomo de rebote en los bonos y esto es para mí es lo primero lo primero porque los manos fuertes se mueven del mercado de valores hacia los bonos hacia los bancos depósitos bancarios y ese movimiento es el que yo siempre estoy siguiendo y de acuerdo a ese movimiento es el que yo siempre determino si el mercado va a subir o va a bajar y eso es lo que yo hago de acuerdo a lo que a la señal que me da antes de que ocurra el gráfico el gráfico para mí es una confirmación del análisis que previamente yo hice desde el punto de vista macroeconómico ven el índice me da volvamos a la semana el índice me da dos barras negativas en cuanto el bono da un mínimo el índice rebota los índices rebotan todos todos los índices rebotaron y si vamos entonces a los commodities podemos ver que también ocurrió lo mismo al índice rebotar se revalorizó el dólar y ha creado un movimiento un rebote en el bueno se revalorizó el dólar al al primer movimiento del principio del mes pero después volvió a caer fuertemente haciendo de que suban los precios bajen los precios suban los precios nuevamente en los commodities todo es todo está interrelacionado todo este movimiento está interrelacionado y de una manera de una forma sencilla con mirar la interrelación que existe en los gráficos se puede hacer un seguimiento bastante bueno del mercado lo que pasa es que yo lo hago con informaciones de todo tipo que por años he aprendido a seguir y a reconocer cuál es el efecto que tiene en el mercado cada señal cada medida y por supuesto cometo mis errores este ha sido uno de ellos y esperemos que no sean muchos más pero bueno siempre estamos expuestos también hay una cosa y es que cuando usted viene trayendo un movimiento de largo plazo las combinaciones se van dando de una forma que en cuanto en cuanto llegan a cambiarse ese primer cambio siempre trae como un rompimiento en el movimiento que uno viene trayendo y también desde el punto de vista psicológico y mental es como un choque ¿no? y entonces tienes que frenar y hacer un análisis y entonces volver a entrar en la tendencia de la misma manera que usted ve una tendencia en los gráficos también hay una tendencia en la manera que uno viene analizando las cosas si de contra que cuando se da esa noticia cuando se da esa noticia ya usted trae un problema psicológico que le viene jugando en contra por lo tanto se unieron varias cosas ahí para para que para que yo llegara a tener ese tipo de pérdidas de esa manera ¿no? ahora ya les expliqué más o menos que fue lo que pasó y como una vez más se lo digo las pérdidas han sido sí considerables pero nada del otro mundo entonces lo que quiero decir es que desde el punto de vista analizando ya lo que pasó y que hay que cogerlo suave que hay que relajarse volver a tratar de concentrarse en lo que venimos trayendo ahora viene que nos depara el futuro el futuro nos depara los siguientes señores si la si el Treasury Department sigue con las ofertas de bonos que al parecer así es porque la propuesta de de presupuesto del presidente Trump trae como consecuencia ya lo expliqué en otro video un trillón de dólares ¿se acuerdan que les dije que cada información había que guardarla porque iba iba a llegar el momento en que la iba a necesitar y hay que guardarla en el disco duro porque llega el momento en que usted la va a necesitar y aquí está una de ellas el presupuesto para este año del presidente Trump tiene como consecuencia un déficit de un trillón de dólares eso es una deuda sumamente exorbitante por lo tanto por lo tanto no veo en el futuro reciente que el Treasury Department de Estados Unidos vaya a dejar de vender bonos va a tener descontando que la Reserva Federal tiene un balance también tremendamente alto y va a tener que reducirlo en algún momento va a tener que comenzar a reducirlo por lo tanto se estima que son 265 mil millones en ventas mensuales me suena bastante alto pero si es posible del Treasury Department porque ya usted sabe hay que financiar un déficit hay que financiar un déficit de un trillón de dólares por lo tanto la oferta de bonos va a seguir siendo exorbitante y eso trae como consecuencia de que si hay ofertas si hay ventas de bonos más allá independientemente para que para que exista un un atractivo ¿no? para que exista un atractivo para que el inversionista compre los bonos las tasas alguna tasa alguna porque este es el secreto de estas cosas que a veces nos concentramos como ya lo dije de una vez también yo de toda esta curva para mí lo fundamental es el de corto plazo pero ya podemos darnos cuenta me incluyo yo en ello que cualquier cualquiera de esos puntos que están ahí que conforman la curva de rendimiento si suben cualquiera de esas tasas siempre hay posibilidades de venta de bonos por lo tanto hay que tener en cuenta de que se puede dar un movimiento negativo porque las tasas de corto plazo no se suben ejemplo no se suben pero se manda una señal errónea por lo tanto hay un movimiento negativo y después sigue subiendo porque la oferta de bonos sigue siendo amplia por lo tanto yo no veo veo puede que puede que venga inclusive puede que venga otra baja negativa con la próxima medida de la Reserva Federal pero si no me equivoco yo no voy yo no estoy aquí para especular que puedo y que no puede hacer la Reserva Federal con las próximas tasas yo estoy aquí para analizar que es lo que sucede con cada medida sucedió esto sucedió esto gané o perdí y en el mes de febrero gané muchísimo en el mes de febrero perdí lo que les acabo de explicar pero yo no especulo con lo que puede suceder en el en el próximo en la próxima medida solamente eh me me digo ¿no? de que si todo sigue así es muy difícil que veamos eh un movimiento bajista consolidado ahí me estaban comentando hoy también que supuestamente en una entrevista Warren Buffett dijo que el mercado podía llegar a el down jump podía llegar a 30 mil puntos sin ningún problema y eso hay que tenerlo en cuenta que una persona como Warren Buffett diga eso es digno de tenerlo en cuenta y para tomar como para tomar para hacer un análisis de qué puede ocurrir con el mercado vamos aquí un momentico a eh un momento a Don Jones aquí estamos en el mensual y hagamos un análisis vamos a hacer una cosita aquí vamos a quitar todo y vamos a hacerlo nuevamente para que vean exactamente a qué es a qué me refiero con con que el con que el movimiento ¿no? del 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 mercado puede inclusive seguir subiendo un poco más ¿no? ok ¿cómo yo analizo los movimientos de lo que puede ocurrir en el futuro? ¿no? esto si ya es tomando desde el punto de vista técnico hacemos una ponemos una línea de resistencia y soporte en la última consolidación y desde el punto de vista técnico el mercado se mueve tres espacios la tendencia normal del movimiento de los activos incluyendo el mercado y todo el mundo son tres espacios a partir del rompimiento de la consolidación por lo tanto aquí está el uno aquí está el dos y aquí está el tres por lo tanto treinta y dos mil quinientos sería el límite del tercer movimiento nos queda recorrido todavía por lo tanto desde el punto de vista macroeconómico lo que estoy mirando a futuro está muy bien correlacionado con lo que puede ocurrir aquí en el gráfico y también podemos utilizar vamos a volver a darle a estos movimientos y podamos utilizar el movimiento de la crisis por lo tanto vamos a poner nuevamente soportes resistencia y si analizamos el 100% del movimiento estaría arriba de los 30 mil puntos que sería el movimiento el mismo recorrido que nos sacó de la crisis nos estaría llevando al límite de movimiento que el mercado puede tener en esta oscilación ya por aquí desde el punto de vista técnico arriba de los 30 mil puntos si hay que tener mucho cuidado ahí si se puede ver que el mercado puede tener un problema ahora que sucede que tiempo nos tardemos en llegar allá bueno 2018 2019 hay que ver porque podemos llegar en este mismo año los próximos meses pueden ser una subida a partir de una o dos barras de ajustes podemos seguir subiendo y muy bien llegar a los 30 mil puntos por lo tanto desde el punto de vista macroeconómico a pesar de que de que la primera semana me dio una señal incompleta como 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 pueden ya como ya bien que se lo explique se dan cuenta fácilmente que que lo que ocurre en la economía en la macroeconomía en la política en las políticas fiscales en las políticas monetarias en todo lo que ocurre los reportes financieros todo eso sustenta lo que acabo de explicar y el gráfico lo único que hace es afirmarme de que todo el análisis anterior está medianamente correcto porque nunca estamos 100% ok nunca vamos a tener un un análisis 100% eso es imposible señores somos humanos y una vez más no tenemos la disponibilidad de una plataforma especial con una cantidad de datos enormes que podamos analizar por lo tanto hay que llevar las cosas semana tras semana mes tras mes pero como una vez les dije no la vamos a ganar todas pero si vamos a ganar la mayoría el secreto está en cometer la menor cantidad de errores pero también hay que tener bien metido en la mente de que estos movimientos se pueden ver antes de que ocurran muy bien se pueden ver antes de que ocurran lo único que hay que primero saber cómo es que se dan los movimientos cómo es que se combinan y después tener acceso a cada información me comprenden me despido por la noche de hoy gracias por su atención espero que este video les sea de mucha utilidad se despide ustedes Fred González desde Apocas Florida hasta la próxima entrega chao chau